¡Alto! ¡Alto! Bueno, buenos días papitos. Estamos muy contentos que hayan venido hoy día a esta linda celebración que han preparado sus hijos con tantísimo cariño. Los dejo a ellos para que se desviten con sus cosas números. Gracias a preparar. Gracias. Buenos días, les damos una cálida bienvenida a todos y cada uno de nuestros papitos. Los niños y las niñas del tercer grado de les hemos preparado con mucho cariño un pequeño programa por el Día del Padre, pensando especialmente en ustedes. Esperamos que lo disfruten mucho y que se encuentren un niño muy bien. Nos ponemos de pie para orar. Gracias. 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 Gracias.